Y alegándole, chupándole y de esta manera Larga la línea Continuando a recetar la manita El aplauso señoras y señores para don Juan Pablo y su cabal Su medulado por el lado izquierdo Regresando En esta primera de las ortes Don Juan Pablo, el agente de Puebla Regulando, echando pie atrás su cabalgadura Se espantaba y servía para el camino Trabajo que los regalos